es posible que el mercado exista ya se acabó y vamos ahorita muy 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 para abajo o simplemente fue una pequeña corrección y en un momento vuelva a subir sobre eso voy a hablar en este vídeo bienvenido a buenos días escrito hoy el segundo vídeo y ahorita también voy a publicar el ganador del concurso vamos a llamarlo concurso porque hicimos un concurso quien más comparte mi vídeo que en casco más comparte mis enlaces y hay que decir había gente que han hecho trampa han hecho usado unos bots o no sé cómo lo hicieron pero si este programa que yo uso para eso tiene un detector que está detectando y obviamente no se tomó en cuenta pero si hay un ganador que realmente se tomó el trabajo que compartió y ahorita en un momento voy a publicar su nombre entonces quedate pendiente también entra mi canal en telegram es totalmente gratis en este canal telegram yo mando más 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 información más frecuente que aquí en youtube porque no puede ser 30 vídeos por día pero si por lo menos tanto entonces te conviene entrar en el canal de telegram pero miramos ahorita que dice bitcoin yo te voy a decir exactamente qué pienso qué está pasando pues si tú has visto mis vídeos anteriores yo había dicho que puede ser que vamos a tener una bajada bastante interesante y también te mostré los soportes pero ahora mira y ya creo que ya rompimos todos los soportes todos por si no lo has visto entra por favor en el último vídeo donde yo estoy hablando de eso el soporte más más fuerte que ahorita nos queda si tú ves aquí estuvimos aquí resistencia tuvimos aquí resistencia tuvimos aquí bueno más o menos esa es la zona soporte soporte y ahorita creo que eso es lo máximo que nos puede pasar 52 800 52 800 obviamente no es una garantía puede ser yo no sé quién está vendiendo bitcoin en este momento yo no sé quién aquí está pues esta gran cantidad de bitcoins vendiendo en los exchange si tú eres parte de mi canal de telegram yo hoy en la mañana mandé un mensaje de whale alert y dije que han entrado 19.000 19.000 bitcoins a creo que fuego no fue beat up pita para la exchange vital obviamente estaban preparando este dam y mira si tú estás viendo aquí está bien actualmente estamos ya regresando a precios un poco más altos sin embargo si aquí también hay un soporte bastante bastante fuerte y había un pequeño week pero mientras no cerramos una vela de una hora vamos a ver cómo vamos de una hora no hemos cerrado porque inclusive es más es aquí una vela de mucha mucha compra mira bajamos aquí pero inmediatamente compraron creo que hay instituciones ahí que dijeron que bitcoin a este precio y compramos y aquí también ves que este también ha sido soporte sport 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 soporte 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 entonces es posible que aquí ya le paramos y vamos otra vez para arriba recibe puedes ver aquí como con mucha fantasía inclusive puedes ver aquí algo como un cabeza hombro cabeza mira en este caso a lo que este no es una línea podemos verlo aquí espera que lo voy a buscar donde está donde está donde está cabeza si mira si tú tomas por ejemplo esto aquí podrías tú acomodarlo o más o menos así también tomas aquí estos cierres pues efectivamente no es algo muy bonito pero creo creo que sí es válido si es así si tomamos en cuenta de 6 y digamos entonces hay malas noticias porque entonces apenas estamos iniciando en cuenta de esta forma podríamos de esta forma llegar a los 50 mil hasta los 50 mil dólares y mira 50 millones coincide con algún con algún soporte vamos a mirar aquí si mira aquí una zona que también nos ha ofrecido bastante soporte resistencia soporte aquí hemos de esta forma que no debemos descartado si no debemos descartar si no debemos descartar este patrón se ve medio raro no pero bueno si si es posible entonces mira yo creo yo creo mi opinión personal es que ya la hicimos y ya la libramos de aquí vamos otra vez para arriba y si no el próximo nivel son 52 800 y si rompemos esto no veo no veo otro soporte más allá de los 50 700 y fíjate que hasta ahí podemos bajar más podemos bajar más si el próximo soporte sería entonces ya en esta zona 47 47 y eso es sí que mucha gente también está pensando los 47 es algo que puede puede ser que vamos a alcanzar mira si cambiamos aquí el chart diario mira tú estás viendo que realmente no es la gran cosa y no es el fin del mercado machista para nada todo lo contrario es algo que pico en constantemente está haciendo si estás viendo aquí subimos y había un retroceso bastante fuerte pero siempre que pasa después hay un movimiento brutal una subida brutal aquí también nos paramos bajamos una subida bueno no tan brutal pero pero déjame checar aquí y compararlo con otro método todavía para ver tener algún dato relevante o por lo menos otro dato que mira si tú estás viendo aquí y ahí ves tú qué tan exacto es este análisis técnico bitcoin le encanta le encanta regresar al gold pocket cuando hay un retroceso y más cuando hay un movimiento tan brusco para arriba entonces el golden pocket está en bueno está aquí en esta zona de 50 mil están 50 mil no hemos regresado es posible que llegamos a los 51 el golden pocket está en 50 249 600 entonces bueno aquí estamos actualmente en 0.38 eso siempre es lo mínimo lo mínimo que bitcoin acepta para retroceso 0.5 más probable también coincide con el soporte estás viendo aquí que los soportes coinciden mucho con fibonacci por eso me gusta tanto aplicar aquí este método y mira que había dicho ayer y anteayer de la dominancia de bitcoin mira aquí mi dibujito y mira lo que está pasando bitcoin está bajando y eso quiere decir que empieza la temporada de los altcoins y yo estoy bien preparado hoy he hablado con otro trader y estamos preparando algo algo que no existe de esta forma vamos a hacer un grupo de señales de swing trade vamos a hacer combinarlo con una academia donde tú puedes aprender de trading vamos a hacer este grupo donde tú puedes entrar y simplemente seguir los pasos de los traders y vamos a aplicar vamos a introducir en eso una estrategia de cómo llegar de mil hasta un millón con usando el poder del interés compuesto pero dame un poco de tiempo porque estoy trabajando ya todas las 12 horas ya son las 12 10 de la noche y todavía sigo aquí y después me toca editar el vídeo pero bueno yo lo hago porque yo quiero que tú ganes dinero que tome así si no estás suscrito al canal creo que ya estás viendo que aquí hay bastante valor hay bastante información relevante suscríbete suscríbete ahora y entra a mi canal también por favor y aquí está el ganador el ganador de los 250 dólares se llama ernesto pérez valeriano ernesto pérez valeriano tú ganaste los 250 dólares tú fuiste quien más compartió mi contenido quien más invitó nuevos suscriptores aquí al canal y por eso te ganaste los 250 dólares comunícate por favor con los administradores para pasar tú tú tu billetera te vamos a mandar te vamos a vender el correo que tú nos diste un aviso contéstale a este aviso eso también lo hacemos porque mucha gente hicieron trampa y se van a lo mejor correos que no existen entonces es también una forma que el equipo de marketing quiere usar para ver si es el verdadero ganador y claro vamos a seguirlo lo vamos a seguir haciendo vamos a cada semana hacer esta este concurso y también el sorteo de bybit el sorteo de bybit ya en el primer vídeo lo hemos hecho si tú quieres aquí seguir los pasos de los traders seguir los pasos que te vamos a ofrecer entonces tienes que tener un registro en bybit es lo más importante porque todo lo que hacemos de una forma de otra está hecho en bybit también el robot mi robot está trabajando ya cambié a otro robot cambié la configuración el primero me dio buenísimos resultados y ahorita estamos probando con el segundo damos unos días y ya voy a decidir cuál es el mejor no te preocupes el trading no se va a desaparecer el bitcoin no se va a desaparecer los mercados volátiles no se van a desaparecer entonces permíteme de poner en riesgo mi capital probar el robot antes de yo a ti ofrecértelo ok espero que te gustó este contenido déjame abajo un comentario si tú me dejas un comentario puedes tú ganarte el premio que nos ofrece bybit este patrocinador y si tú aquí abajo del enlace compartes mis vídeos compartes mi contenido y otras personas entran aquí al canal entonces tú puedes obtener 250 dólares en bitcoin el ganador de hoy ya lo tenemos ernesto pérez valeriano bien merecido te voy a mandar tus 250 dólares y también a todos los demás que han ganado en los anteriores sorteos y pues mañana nos vemos mañana nos vemos regístrate en bybit regístrate también en trading news muy importante que lo tienes porque sólo con eso tú puedes hacer los análisis puedes aprender el trading cómo hacerlo cómo poner un stop loss cómo poner una entrada también tenemos en twitch cada noche a las 8 nuestro trading en vivo uno de miércoles hasta domingo entonces a partir de pasado mañana otra vez lo tienes y todo 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 para salir como ganador en este mercado así está muchas gracias te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días quinto chao y y y y y Gracias.